Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, lo estáis viendo en la otra pantalla Los juegos de Xbox 360 están recibiendo carátulas físicas de Xbox One Han empezado ya a aparecer en el mercado las primeras carátulas de Xbox One para juegos retrocompatibles Al parecer Microsoft está haciendo que los títulos de Xbox 360 que son compatibles con One Tienen una versión física con las carátulas de Xbox One De esta forma ahora mismo en el mercado hay dos versiones de un mismo juego Es decir, por una parte tenemos el ejemplo de Fallout 3 edición de juego del año para 360 con su característica carátula de 360 Y por otra parte tenemos la misma versión del título solo que con una carátula de Xbox One Con Doom pasa exactamente lo mismo, también tenemos una carátula específica para la última consola de Microsoft Que ha salido al mercado Una buena forma de sacarle más partido a la retrocompatibilidad y avisar a la gente de que esos títulos son retrocompatibles Y me parece bien y una idea genial Muchas gracias a todos por estar ahí, manita arriba, deja tu like Que es gratis y no cuesta nada y ayuda un montón Comparte la información en tus redes sociales y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao